Música Yo vivía en Belgrano, así que... Me acuerdo de ir a las funciones triples de esa época, que había por ahí en el cine Miñón, creo que había otro cine que se llamaba La Paz, sobre Cabildo, y veíamos en relación a películas argentinas, por ejemplo, tres películas de Palito Ortega, una de Sandro. Música Siempre me viene la misma película, por muchísimas razones, que es lo que el viento se llevó. En serio, por muchísimas razones. Primero porque creo que para la niña que fui, cuando la vi, la niña que yo era, era un espectáculo extraordinario. Era una película de año 39 y sin embargo, tenía todo eso que podía fascinar, era un gran espectáculo, tenía intervalo. Esos personajes extraordinarios, ese vestuario, esa historia, esa narrativa, para mí eso es el cine. La primera película que hice se llamó No toquen a la nena. No toquen a la nena, que era una película de Jusil. El asistente de dirección de No toquen a la nena era Adolfo Aristarain. Yo estaba estudiando teatro, se hizo un casting en distintas escuelas de teatro. Y quedamos Julio Chávez, que la protagonizó, Patricia González Calderón, que también la protagonizó. Esa fue mi primera película, hice un pequeño papel, La novia del hermano. Esa fue la primera. Antes de estrenarse la película, llegó el exilio. Después yo volví a Argentina a rodar Crecer de Golpe, la película de Renan, que fue mi segunda película. Pero ya estábamos exiliados en España. Fue muy complicado para mí convencer a mi padre de que me dejara venir a rodar Crecer de Golpe. Estaban asustados de que viniera. Pero bueno, era un momento que aparentemente podía venir. Para mí que lo están dando pagos, porque si no, ¿cómo se entiende que estén así de tranquilos? Pobres. ¿Viste que ya casi no quedan leones en el mundo? ¿Con eso de los safaris? ¿A vos no te gustan? Bueno, hubo muchas épocas distintas con Pedro. Esta época de la que hablaba recién, los inicios, que Pedro todavía trabajaba como administrativo en Telefónica. Mientras, entre los fines de semana, filmaba en Super 8. Y en esa época filmó Pepe Lucibón y otras chicas del montón. A lo largo de un año, entre los fines de semana. Ese fue mi primer contacto laboral, digamos, con Pedro. Él me ofreció champán para celebrar nuestro encuentro. Fue entonces cuando ocurrió algo terrible e inesperado. ¿Le ocurre algo? Es que tengo unas ganas de tirarme un pedo. Pues tíreselo. Las bragas Ponte contienen una sustancia que transforma el olor de sus pedos en el perfume más delicado. Y trabajar con él es un estímulo permanente. Es un estímulo permanente. Todo el tiempo es buscar más allá de lo que se puede ver. Es muy, en el mejor sentido, como muy obsesivo, muy puntilloso, muy riguroso. Y eso hace que uno también lo sea. Hace dos meses vi vuestra versión en Madrid. Fui con mi hijo. Era la noche de su cumpleaños. Y a pesar de que yo veía a Mares, os esperamos en la calle porque él quería un autógrafo tuyo, Uma. ¡Uma! Bueno, Aristarain para mí, además de admirarlo profundamente como director, como ser humano, como un universo personal tan atractivo para mí, ¿no? Y esa capacidad narrativa que tiene, ese don de que sus ojos son una cámara, ¿no? Toda la experiencia de todo rodaje con Adolfo fue para mí única. Con que lo tengas unos días quieto ya va a estar bien. Hasta que te la vuelvan a dar. Porque esto no para. Hasta que nos echen de aquí no para. Bueno, que no paren. Ya me echaron una vez, no me echan más. Pero la cosa es conmigo, vos no sos judío. Y yo ya estoy un poco cansada de jugar a los héroes anónimos. No es con vos, Ana. Se hacen los nazis por joder. Esto fue cosa de entrada, para presionar, para hacernos vender la lana. ¿Y qué vas a hacer? Romperle la jeta, guacho de mierda. Para que te meta en cana, ¿eh? Eso es seguirle el juego. Si no tenés ninguna prueba contra él. Las experiencias con Adolfo son siempre únicas. Es como en el tiempo que dura el rodaje, que son dos meses, y los previos de ensayos, de preparación, etcétera, es como transportarse a un mundo muy particular del cine mismo, ¿viste? No todos los directores tienen esa cosa. Él es el cine. Porque no tiene nombre. Martín sos vos. Él no es Martín. Y además, lo llamás H. H por la H de hijo. Martín, paréntesis, H. A mí me suena bien. Mira, vos te jode, H. No solo lo dejaste sin nombre, sino que lo llamás H. La H no existe. Es una letra muda y encima va encerrada, entre paréntesis. Lo borraste. Si borraste lo que más querés, ¿qué podemos esperar los demás? Para con el champán, Alicia. Hasta hace muy poco tiempo tenía una cualidad muy particular. Adolfo no miraba en el monitor lo que se estaba filmando. Él miraba, como se hacía siempre, hasta que apareció el monitor. Él miraba al lado de la cámara lo que estaba filmando la cámara. Y tener al director presente ahí en el set, al lado de la cámara, es genial. Eso es cine. Ahí sale Sabrina, que estoy un poco loca, ¿eh? Sabrina, ¿qué es? ¿Qué? Cambía la cara, ¿eh? Eso es pañer, el carador del concurso. Cambía la cara, que parece este mal de fusilado, pero va. Fuerza, macho, ¿eh? Sabrina, escuchame, yo viajé 500 kilómetros para venir para acá. Yo viajé en camión, viajé en auto, tuve que nadar, viajé en una balsa. Y te traje flores. Vení. Fue muy divertido filmar Una noche con Sabrina Lava. Era un verano en Buenos Aires. Fue muy hermoso también. Agresti es un director con una potencia muy particular. La verdad que disfruté mucho el rodaje con él. Estaba Giancarlo Giannini. Trabajar con Giannini fue también una experiencia muy fuerte. Es el cine italiano, ¿no? Es muy fuerte. Y ver a Giannini, además, inseguro, con la letra, con el español, era increíble. Si querés, me callo, hijo de ti. Qué mal hice yo. ¿Cuánta plata te puse encima? Bianche, es el que maneja todo, que sabe de esto, de la televisión. Bianche es un hijo de puta, que no me pudo coger y por eso me quiere cagar. No le creas todas sus mentiras. Yo vengo acá después de dos semanas que ni me saludás. La que me pateó, fuiste vos a mí. Vos dijiste que la cortemos. Que yo soy esto, que yo soy lo otro. ¿Por qué no te vas a cagar? Era muy especial verlo a ese grande, humildemente, tratando de entender lo que estaba viviendo, ¿no? Veo luz en la ventana. Estoy, estoy enfrente del teléfono público de la esquina. Carmen, si estás ahí, por favor, aténdeme. No es posible. Carmen. Carmen. Hola. La vida privada para mí es un peliculón. Yo creo que es una película que se adelantó a su tiempo. Ni siquiera estoy hablando cinematográficamente. Estoy hablando de cómo miramos los argentinos nuestra propia historia. Como en el año 2000, que se rodó la película, todavía no éramos capaces de mirar nuestra propia historia y contarla, y menos ser espectador de ella. Es una película para ver ahora, más fácilmente, o con más deseo, de lo que pasó en su momento. Es cruda, es dura, es dolorosa. Habla de la historia de la apropiación de un niño y del reencuentro de este niño adulto, joven, con su madre biológica, y de cómo ellos se enamoran. O les pasa algo que tiene que ver con el amor. Quiero escucharte cantar. Solo eso. Para todos los que hicimos la película, es como estar metiéndonos en las entrañas del infierno, en un punto, ¿no? De la historia, de nuestra propia historia. Fue hermoso el trabajo con todos los actores, con Gael García Bernal, con Dolores Fonsi, con Chunchuna Villafañe, con Luis Embrofqui, el trabajo con Fito, el rigor con que se hizo la película y el dolor con que se hizo la película. Son tus perfumes, mujer, los que me suele y bella, los que me suele y bella. Son tus perfumes, mujer, son tus perfumes, mujer, los que me suele y bella, los que me suele y bella. Son tus perfumes, mujer, mujer. Me gusta mucho Kamchatka. Me parece una película muy dolorosa. Recuerdo el rodaje ahí en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Tandil, con un frío de morir, una sensación así de profunda desolación. En general, eso pasa cuando estás rodando una película. El clima que uno vive fuera de la filmación es tan semejante, extrañamente y mágicamente, a lo que sucede en la historia. Yo quiero mucho a Marcelo. Creo que fue muy valiente en hacer esta película. Hay que atreverse a hacer una película triste. De verdad. ¿Qué pasa? Nada. Che, cuenten, participen un poco. Nabu, ¿vos no le querías dar una sorpresa, mamá? El gorro. Qué lindo que te queda, mamá. Che. Ese gorro lo tiene hace un montón. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Ayer. No entiendo. Ulises leyó una entrevista en la que yo decía, lamento que los directores tienen proyectos de pequeñas películas, de películas independientes con bajos presupuestos. No me llamen, pensando tal vez que era inaccesible o que no me interesaría, qué sé yo. Ulises leyó esa entrevista y me llamó. Este, y tenía, la verdad que me encantó él, me encantó la propuesta, me encantó el guión. Lo pasamos muy bien rodando, lo pasamos muy bien ensayando. Creo que es una película deliciosa, deliciosa. Mocoso de mierda. Por algo yo me ocupo de todo en esta casa, ¿no? A ver si haces una décima parte de lo que yo hago. Una décima parte. Bueno, bueno, desde temprano es todo así, ¿eh? Qué vergüenza que no hayas ido a despedirte de tu hija. Me despedí en casa y no grites. Sí, grito. Porque ahora se puede gritar. Hace años que quiero gritar. Pero como no se puede porque los chicos duermen o porque vos estás escribiendo y hay que dejarte tranquilo. ¿No te parece llamativo? ¿Qué es una casualidad? ¿Que los tres hayan elegido carreras que solo se pueden estudiar a 10.000 kilómetros de distancia de la casa de sus padres? Lo pasé muy bien en el nido. Volviera a trabajar con Oscar, a quien adoro, y respeto y admiro mucho y me parece un actor extraordinario, extraordinario. Daniel con su particular mundo, creo que es una hermosa película, también difícil. Creo que a partir del nido Daniel hizo como un quiebre en lo que venía contando hasta entonces. Y además creamos un vínculo muy hermoso con Dani. Cámara. Acción. Y ese viaje increíble a Israel y ese mar muerto irrepetible. Es que es suerte, ¿no? Tener esa... Haber tenido y tener, y ojalá seguir teniendo, eso espero, la posibilidad de trabajar con directores tan diversos, ¿no? Y con universos y personalidades y cuentos tan distintos, ¿no? Cada película es como una vida en sí misma, ¿no? Está bueno. Gracias. Gracias. Esta独ía